Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Comenzamos hoy donde sale Dante Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, entregando chayote a Brozo el Baboso en su programa Latinos. Antes de ir con el intro, si les gusta el video, apóñenme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más legionarios. Antes de comenzar con el video, mexicanos, vamos a ver cómo Brozo el Baboso se vende con tan poco. Y ya vemos, y sabemos muy bien que perteneciendo al programa de Latinos, Colore de Mola no tiene nada de criterio y realmente es un corrupto igual que todos, pero sobre todo, un vendido por el chayote. Vamos a ver el video y vamos platicando acerca de lo que le dice Dante Delgado durante este video muy interesante. Dante Alfonso Delgado Ranauro es un abogado, diplomático y político mexicano. Fue gobernador interino de Veracruz, embajador de México ante Italia, coordinador de bancada de Movimiento Ciudadano de 2018 a 2021 en el Senado, y actualmente es coordinador nacional del partido y senador. Dante Delgado, gracias. Mexicanos, lo que se le olvidó mencionar a esa babosada que Busto Grosso es que igual estuvo preso en Veracruz por defraudar al fisco, ahorrar sí poco más, bueno, al erario público por más de 400 millones de pesos. A todos los veracruzanos no se les olvida el personaje que era Dante Delgado, ya que benefició a múltiples empresas de sí como siempre, del régimen anterior, y ahora sí se la viene así de palomita blanca y no. Pero sigamos viendo el video y lo seguimos comentando. Oye, no, gracias a ti, porque supongo que trajiste algo de comer. No, 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 por el contrario, me dijeron las morras chilangas de la Casa Naranja que trajeron presente para el mejor payaso de México. ¡Oh! Son una maravilla las escuinclas. Les agradezco mucho, niñas. Por favor, sí, me lo quedo aquí, yo me lo quedo aquí, porque luego empiezan a desaparecer las cosas. Pero por favor, Dante, qué bueno que estás acá. Y lo dije al principio, y parafrase a Héctor Bonilla, a quien le mando un abrazo muy cariñoso, de que eres una comija muy mierda. Vieron, mexicanos, ¿cómo fue el comportamiento de Broso el Baboso cuando Dante Delgado, pensando como siempre, pensando mal y atinarás, testando su chayote a Broso en vivo en su mismo programa para que siga hablando bien de Movimiento Ciudadano y que le dé lugar y pie a hablar a Dante Delgado. Pero sigamos con el video. Yo veo que lo estás haciendo a partir de tu pragmatismo, como una agencia de talentos, no como un partido. Tú dices, ah, mira qué personaje tan singular, qué esto, qué lo otro, y apoyas gente. No tienes cuadros, ¿o sí? Bueno, lo importante es entender que Movimiento Ciudadano es un ejercicio de puertas abiertas para ciudadanas y ciudadanos. Porque hoy, actores de la vida regional y nacional que no tienen participación en las fuerzas tradicionales tienen oportunidad de participar sin afiliación ni militancia, pero sí con un proyecto a favor de México. Porque hemos visto a los partidos... ¿Qué habla Dante Delgado cuando realmente lo que es Movimiento Ciudadano agarra todo lo que se mueve? Principalmente su coordinador, que ha sido un chapulinero y que ha pasado entre partidos a otros. Dice que no da más una captación de talento, más que un partido político que busca trabajar porque es la ciudadanía. Realmente lo que busca son ciertos, ciertos ahora sí que personajes fugaces los cuales llaman la atención y que sabemos muy bien que los únicos personajes que mantienen Movimiento Ciudadano son manejados totalmente por Dante Delgado. Entonces que no se vengan a salir con que no tiene algún pragmatismo o tiene alguna imagen que está siguiendo. Los políticos en los últimos 20 años como han ido degradándose como institución y se han vuelto más bien como agencias de marketing que hacen infomerciales, pero ya no ves una vida interna como se acostumbraba a ver en los partidos. Y creo que tú llegaste a aprovecharte muy bien de ese momento y aprovechándote de ese momento muy bajo de los partidos políticos. Bueno, lo importante es advertir que tenemos que abrir los espacios a la participación a las nuevas generaciones, a mujeres y a hombres de bien que pueden realinear fuerzas a favor de México porque la perversidad, y aquí sí lo quiero subrayar, está en quien piensa que la política tiene que ser unipersonal. Ahí sí está la perversidad. En función de un proyecto que está confrontando al pasado pasado con quienes tienen los ojos puestos en el pasado, es la nueva opción. Y esa es Movimiento Ciudadano, y sí lo quiero decir con energía y con firmeza, dando oportunidades y abriendo las puertas a nuevos actores de la vida nacional. Estamos en un momento mexicano donde, como tú señalabas, Andrés Manuel concretamente, parece que se quedó en los 70s y parece que quisiera manejar el país hasta ahora sin éxito de una manera unipersonal. O sea, no puedes reclamarle nada a un secretario de nada porque sabes que el secretario no decide nada, el secretario no planteó nada, el secretario no vislumbró nada, recibe una orden directa y ejecuta. Tú estás, a diferencia de Andrés en este momento, tú parece que estás viviendo hacia el futuro, pero el futuro, ¿dónde acaba, Dante, en 2024? ¿O estás pensando en 2030? 2030 a lo mejor sería demasiado tarde. Hay que pensar en el futuro de 2050, pero tenemos que actuar de inmediato, y esa es la gran diferencia. Precisamente por ello, y quiero subrayarlo aquí, la oportunidad que se nos brinda para que también la gente conozca lo que es Movimiento Ciudadano con causas, con propósitos, con anhelos, y sobre todo con visión de futuro y de grandeza, que incorpore a nuevos actores en la vida nacional, porque hablábamos de un personaje que quiere descabezar en todo el país a los actores nacionales. Así es, y a nivel regional hace lo propio. Claro. Y además les brinda un manto de impunidad a colaboradores y funcionarios incapaces e incompetentes. Es curioso cómo estos medios chayoteros antes no se dedicaban más que a alabar a sus mismos, ahora sí que gobiernos anteriores neoliberales. Vemos cómo le da pie a Dante Delgado y dándole lugar, como que si fuera, ahora sí que como si fuera partícipe para el próximo 2024. Vemos cómo de la misma, que seguro son preguntas ya planeadas, obviamente, Dante Delgado tiene las respuestas de acuerdo a lo que quiere hacer. Hacerse anotar a Movimiento Ciudadano como una posible oposición contra el partido de Morena. Pero veamos más acerca del video para ver qué siguen diciendo estos chayoteros. En primer lugar, porque las fuerzas tradicionales ya le fallaron a México. Y las consecuencias las tuvieron que pagar. Y las pagaron de manera muy dramática, porque obtuvieron los resultados más bajos en la historia electoral. Esas fuerzas tradicionales, que si les queremos poner nombre y apellido, son Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. Y por otra parte, quienes imaginan que sumando a quienes antes eran antagonistas, es como vas a convencer a la ciudadanía que hay que frenar la distorsión en la que se encuentra en este momento el país, desde mi punto de vista y de mis compañeros en Movimiento Ciudadano, es un grave error. Hoy lo que la sociedad nacional desea es la opción, y la opción es la ciudadanía. Y el método lo debe proporcionar una organización escuchando a todos los sectores de la sociedad para presentar un proyecto de nación que se ha banderado. Y aquí también tenemos que ser muy vigorosos para entenderlo por nuevos actores de la vida nacional. Porque mira... Vieron, mexicanos, la misma mafia del poder. Los medios políticos, ahora sí que los medios del tenebroso, el baboso, latinos, que solamente quieren derrocar al poder. Es lamentable que estos personajes, realmente, como repito, son de la mafia del poder. Son los mismos medios que quieren su chayote y Dante Delgado otra vez trabajando para siempre. Como lo mismo, buscando dónde colocarse y buscando a quién. Vemos como Grosso le da, por su parte, que le dice que realmente Movimiento Ciudadano, más que un proyecto político, es un proyecto de mercadotecnia, en la cual solamente se basa a escoger. Pues no, nada así que lo que siente que es más adecuado para la imagen. Pero sabe que son personajes que se pueden mover, como Samuel García, como su esposa Mariana, que solamente son peoncitos que él mismo mueve. Pero bueno, sigamos escuchando un poco más del vídeo, de mil maneras. ¿Ves por qué es muy difícil ubicarte como el líder de un partido? O sea, yo tengo que verte más como el CEO de una agencia de talentos. O sea, cuando me estás hablando de Mariana y cuando me estás hablando de Samuel, me estás hablando de una historia que hay que contar. Es como lo de, por ejemplo, Luis Donaldo. O sea, a Luis Donaldo lo has plaseado lo suficiente como para poner de malas a dos o tres personas e incluso al partido que fue el partido de su padre. O sea, hasta ese punto. Luis Donaldo es un joven con un alto sentido de responsabilidad y además muy comprometido en la transformación de Monterrey. Estoy seguro, sin ninguna duda, que llevar adelante prácticas de buen gobierno que lo signifiquen como uno de los jóvenes preparados para estar presente en la vida futura de México. Tú estás pensando, me imagino que lo pensarás dentro de todos los cálculos que debes hacer y la gente que te rodea, que de pronto Luis Donaldo podría ser una figura que a lo mejor no ganaría el 24, pero te daría a Movimiento Ciudadano, te daría unas cifras históricas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en este momento dos gobernadores, Samuel García, Enrique Alfaro y adicionalmente tenemos perfiles en diferentes campos, tanto en el Poder Legislativo tenemos la mejor bancada en la Cámara de Senadores, está Patricia Mercado, Verónica Delgadillo, Indira Tempiz, Juan Cepeda y tenemos una gran bancada en la Cámara de Diputados que es la bancada naranja, donde tenemos grandes personalidades, está ahí participando Ivón Ortega, la propia Amalia García, tenemos como coordinador a un joven. Descarado Grosso, el baboso, ¿cómo da su apoyo a Colosio? ¿Será que hay algo escondido por allá? ¿Será que le están mochando igual por esa parte? El chayote le llegó a más, no sabemos cómo sigue él las mismas preguntas dirigiendo y estoy seguro que en el video van a presentar lo que queremos escuchar. Ahora lo vamos a platicar. Un joven muy echado para adelante con gran talento y capacidad como Jorge Álvarez Maínez, es decir, estamos empujando en serio a una nueva generación de actores preparados para conducir los destinos a nivel regional y a nivel nacional. Vamos a ganar la presidencia de la República, Broso, en 2024. Que no quepa duda. Lo mismo... ¿Me repites eso? Vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024. Por Dios, ¿escucharon la babosada que salió? Empezando el video se los dije, vamos a ver hacia dónde Dante Delgado y el Broso el baboso se van dirigiendo hacia lo que querían llegar. El chayote que le acaba de dar a Broso solamente para decir y ahora sí que tratar de impulsar a Movimiento Ciudadano que ahora que van a salir con la babosada de que van a ganar en el 2024. Es lamentable que este payaso pseudo-periodista sale a decir esas babosadas en un medio medio nacional. Dante Delgado, vean cómo se la cree, pero vamos a seguir viendo la babosada que sigan diciendo porque ya vimos que todo el video de eso se trata, de salir de impulsar a Movimiento Ciudadano por algo que jamás van a lograr. De partidos políticos opositores neoliberales que se cansaron de abusar del gobierno y de todos los mexicanos. Por eso mexicanos a seguir apoyando la Cuarta Transformación. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado porque al menos fue mucha risa por una parte, ahora sí que estuvo de carcajadas por dentro porque ahora sí que tantas babosadas en un solo video, no en cualquier lado. Y bueno mexicanos, y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabuis. Adiós.